Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Bienvenidos a la ceremonia de presentación del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación. También agradecer y saludar a las personas que nos acompañan en esta ceremonia. A la Presidente del CONCITEC, Doctora Gisela Orjeda Fernández, a la Representante de la UNESCO en el Perú, la Doctora Magali Robalino Campos, al Director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, el señor Isi Feingold, al Alcalde de Miraflores, Doctor Jorge Muñoz-Huelz, y a la Responsable del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Bertone. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a todos a seguir el evento y hacer sus comentarios en las redes sociales del CONCITEC a través del Twitter, arroba CONCITEC Perú y el Facebook CONCITEC Perú, con los siguientes hashtags o etiquetas. Como deberíamos empezar a decirles en español, hashtag o etiqueta popularización de la CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el hashtag, la ciencia es tendencia, que personalmente es el hashtag para mí el favorito y que vengo moviendo desde la mañana, así que ayúdennos a hacerlo tendencia, porque es muy, muy importante acercar la ciencia a todos los ciudadanos de este país. La popularización de la ciencia se ha convertido en una necesidad, ya que el conocer de la ciencia, sus hechos, sus leyes y sus dinámicas, no sólo constituyen un bagaje cultural imprescindible, sino que además es primordial para adquirir capacidades críticas y analíticas a fin de comprender, opinar y modificar el mundo que nos rodea. La ciencia es el manual de instrucciones de la vida, es aquello que le da sentido a la existencia del ser humano. Carl Sagan siempre decía que el ser humano es como el navegante que está parado a la orilla de un océano cósmico, y ese océano es el universo. Y nuestra misión es navegarlo, explorarlo, conocerlo y descubrirlo. Y para eso estamos acá, porque así aprendemos más acerca de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. Acercar la ciencia a la gente implica crear puentes entre la comunidad científica y los ciudadanos, con el objetivo de acercar la ciencia a más peruanos. A continuación quiero invitar al doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, para que nos dé unas palabras y para él pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Un saludo especial para la señora Yusela Ojeda Fernández, que es presidenta del CONCITEC. Y para todos los aquí presentes en este espacio, digamos, principal, pero toda la sala es un espacio principal. Bueno, creo que hoy es un día especial para todos los ciudadanos que nos encontramos acá. Me complace, pues, darles la bienvenida a nuestro querido distrito de Miraflores, a Salón de Actos, y a esta nuestra casa. Que hoy es testigo del nacimiento de un proyecto que tiene una trascendental labor, el Norte Especial, que es promover y popularizar la ciencia, tecnología e innovación. Ejes fundamentales para nuestra sociedad, para poder mirar el futuro. Y eso es lo que queremos todos los peruanos, tener un futuro cada vez mejor. Adaptándonos a este proceso, en este mundo moderno, globalizado, tan rápido y dinámico. Somos conscientes de que, como país, no estamos en el mejor de los escenarios. Es decir, todavía tenemos mucho que hacer. Con respecto al avance científico y tecnológico, en el año 2015, Perú invirtió cerca de 0,12% del Producto Bruto Interno, en innovación, tecnología científica y empresarial. Mientras que en la mayoría de los países de América Latina, se invierte aproximadamente 1,75%. Esto significa que hay una enorme tarea todavía, de parte de todos los sectores del gobierno, sean estos poderes centrales, poderes regionales o locales, así como también de la empresa privada y la sociedad civil, para impulsar la innovación en nuestro país, y acercarla cada vez más a los peruanos. En ese camino, que sin duda es largo y será largo, porque todos los caminos así lo son, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, hoy está dando un importante paso, un ejemplo del gran trabajo que comienza a mostrar, pero no que comienza a realizar, ya lo viene realizando desde hace mucho tiempo atrás, pero hoy comienza a mostrar de una manera cercana a la gente. Es por ello que los invito a ver en este programa especial de popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, una importante oportunidad para seguir caminando como peruanos, para atravesar por ese umbral que se nos presenta, que es el umbral siempre de los retos, y abrir ventanas para nuestros niños, niñas, jóvenes, emprendedores, en general, para todos los ciudadanos, para que todos tengamos cercanía a las herramientas que nos proporciona la tecnología. Saludo de manera especial esta iniciativa de CONCITEC, porque busca promover el desarrollo de la cultura científica en la sociedad peruana, convirtiéndose así en una palanca para alcanzar el desarrollo económico y social a través de la construcción de una sociedad del conocimiento. Y porque estamos convencidos del valioso aporte de la ciencia, tecnología e innovación, es que desde esta municipalidad, es decir, desde Miraflores, venimos impulsando el uso también de estas herramientas tecnológicas. Así, Miraflores ha sido el primer gobierno local en el país en elaborar tanto una carta de gobierno electrónico en todas sus instancias, como la carta municipal de gobierno abierta, que permite el desarrollo de prácticas de transparencia e innovación. Nuestra experiencia como gobierno local en temas de innovación a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación ha sido muy positiva. Y con ese espíritu innovador, seguiremos trabajando con la visión de convertir a Miraflores en una ciudad inteligente, en una smart city. Por eso, quiero convocar a cada uno de los presentes a convertirse en promotores del uso de la ciencia y de la tecnología en las instituciones que representan cada uno de ustedes, pues todos podemos sumar para lograr la popularización de la cultura científica de nuestra sociedad y aportar a una sociedad cada vez más moderna y desarrollada. El científico francés Louis Pasteur decía que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. De ahí la importancia de no escatimar esfuerzos para promover la popularización de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Muñoz, a quien me tomo la atribución de agradecerle, como también a la Municipalidad de Miraflores, distrito del cual orgullosamente soy vecino y cuyos avances soy testigo, por acoger y apoyar esta iniciativa. El tema más importante de la relación de la ciencia con los ciudadanos, de la relación de la ciencia con las personas, de la relación de la ciencia con los niños y niñas, la importancia de acercarles el conocimiento científico y las formas de ver el mundo que la ciencia propone, tiene un único objetivo, que es igualar las oportunidades para todos. Porque la igualdad no se da cuando todos tienen lo mismo, sino cuando todos tienen la oportunidad de saber, de conocer y desarrollarse por igual. Y la ciencia persigue justamente eso. Es la mayor democratizadora que hay en la historia de la humanidad. Y es por eso que es importante que sea impulsada. El Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como meta impulsar el desarrollo económico y social a través de la construcción de una sociedad del conocimiento. Y sabemos que esta propuesta surge desde UNESCO, que tiene la Red de Popularización de la Ciencia para América Latina y que acompaña a nivel mundial este tipo de propuestas. Por eso quiero invitar a la doctora Magali Robalino Campos, representante de la UNESCO en Perú, para que nos comente sobre la importancia del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad. Muchas gracias, buenos días con todas y todos. Un especial saludo a nuestra querida amiga Gisela Orjeda, a las autoridades que acompañan esta mesa, y a todos y cada uno de ustedes. Quisiera en nombre de la UNESCO, en particular en nombre de nuestra Directora General Irina Bokova, y de Flavia Schegel, nuestra Directora de Ciencias, expresar una especial felicitación y reconocimiento al programa que hoy se está lanzando. Mucho más cuando este programa hace parte de una política del Estado peruano liderada por CONCITEC, que se dirige precisamente al desarrollo de una sociedad bajo un modelo de desarrollo humano inclusivo, en donde las capacidades sean capacidades desarrolladas para todos y todas las personas. Quisiera, por tanto, mencionar que el Programa de Popularización de las Ciencias se alinea con los objetivos globales de la UNESCO, como organización orientada a la educación, la ciencia y la cultura, pero también se alinea en general con la Agenda de Desarrollo Sostenible, en el marco del derecho de todos los seres humanos a acceder al conocimiento. Este es un tema central que nosotros queremos levantar en el marco del Programa de Popularización de las Ciencias que la UNESCO apoya, porque el derecho a acceder al conocimiento es uno de los derechos humanos fundamentales en la medida en que también permite el ejercicio de todos los otros derechos humanos. Destacar esta gran labor que está realizando el CONCITEC, destacar la gran labor que hace el Estado peruano en este sentido, señalar que hay grandes desafíos y que se necesita redoblar los esfuerzos en este sentido y en este marco la UNESCO se pone a disposición del país y en el marco de nuestro mandato también, ponernos a ofrecer nuestra asistencia técnica, nuestro apoyo y todo el respaldo que se requiere para continuar desarrollando importantes programas como los que hoy se lanzan. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de la UNESCO en el Perú, doctora Magali Robalino, por sus palabras. Quiero agradecerles a todos los que están con el celular en la mano, tuiteando, la ciencia es tendencia. Muchas gracias. Sigan tomando fotos, sigan comentando, sigan tuiteando. A los que están buscando pokémones, que son la otra mitad, les pido por favor que cambien al Twitter y comenten lo que estamos haciendo acá, que es muy importante, porque este programa es una iniciativa que articula muchos esfuerzos diferentes para tratar de conseguir que más gente entre en contacto con la ciencia. La ciencia no es necesariamente o no es solamente un conjunto de conocimientos, es una forma de ver el mundo. Y tenemos que pasar de ser una sociedad que le dice a nuestros jóvenes, que crean, cree, 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 a una sociedad que le dice a nuestros jóvenes, cuestiona, 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 cuestiona. Si se le enseña a alguien a creer sin cuestionar, en realidad lo estamos convirtiendo en presa fácil de todas aquellas personas que quieren hacer uso de ellos, abusar de ellos, controlar de ellos. La única persona verdaderamente libre es la que cuestiona. Y de eso se trata sacar la ciencia a la gente. En un mundo moldeado por la ciencia y tecnología, es una necesidad primordial para los Estados desarrollar políticas intensivas de ciencia, tecnología e innovación, a fin de que las sociedades puedan adaptarse rápidamente al progreso, a sus aplicaciones e impactos económicos y sociales. Eso se realiza democratizando el acceso al conocimiento y de eso trata la carnecita de lo que vamos a mostrarles el día de hoy, lo que se inicia el día de hoy. Así que vamos a conocer, mediante el siguiente video, la iniciativa que marca el lanzamiento de este programa, incorporando arte, participación comunitaria, espacios científicos y la historia de la vida de un científico y visionario peruano, que sirve de metáfora para la popularización de la ciencia. Los invito a todos ustedes a ver este video. Gracias. Gracias. A través de la popularización de la ciencia, logramos generar este espacio que arte y ciencia se unan. ¿Dónde estamos pintando? ¿Qué lugar es este? El Museo de Electricidad. ¿Y a quién están pintando? A Túnez de Mayolo. Esta iniciativa de pintar un mural de A Túnez de Mayolo en las paredes del Museo de la Electricidad forman parte de las primeras acciones del programa de popularización de la ciencia que está lanzando el CONCITEC en estos momentos. Hemos elegido a Santiago A Túnez de Mayolo primero porque representa uno de los científicos e ingenieros peruanos más importantes y a su vez porque es el premio que el Congreso de la República a través del CONCITEC entrega a los investigadores. Lo más importante de este programa de popularización de la ciencia es hacer que la gente integre en su ADN que el conocimiento es sumamente importante para el desarrollo del país y también para su experiencia. Esta iniciativa de popularizar la ciencia la verdad que me atrajo mucho cuando vi la emoción de los niños recorrer las instalaciones del museo participar de algo tan divertido como tomar la ciudad. Me parece muy importante que los chicos desde niños puedan tener ese acercamiento dinámico ese acercamiento interactivo que pueden tener con la ciencia a través de actividades lúdicas como esta, de creación de murales y otros tipos de actividades. Santiago A Túnez de Mayolo es un personaje importante en la historia de la electricidad en nuestro país. Él dedicó gran parte de su vida a hacer estudios sobre la hidroelectricidad. Él es autor de las centrales hidroeléctricas del Cañón del Pato, del Mantaro, de Machu Picchu y otros proyectos más. El programa de popularización de la ciencia es una gran idea y una feliz iniciativa del CONCITEC que va a ayudar a toda la juventud especialmente para tener un referente en su desarrollo e interés por este tema. La comunidad científica aquí juega un rol fundamental porque actúa como uno de los lados. El otro lado del programa es la gente y nosotros lo que tenemos que hacer con este programa es convertirlo en un puente muy transitado. Mi abuelo estaría feliz y muy gratificado de este reconocimiento y tan importante como un referente para todo el país. El otro lado del programa es el que tenemos que hacer con este programa. La ciencia es noble, la ciencia es generosa, la ciencia es tolerante, la ciencia es democrática. La ciencia no tiene ego porque tiene construido dentro de su ADN un mecanismo de autocuestionamiento permanente. Y creo yo que son extraordinarios mensajes que transmitirle a los jóvenes y esperamos futuros científicos y científicas que necesitamos en este país. Necesitamos más científicos, necesitamos más niñas interesadas en la ciencia también. Necesitamos poner de moda la ciencia porque, y esto yo lo aprendí de Gisela y me ha costado hace varios años cuando empezamos a frecuentarnos juntos en estos eventos, tratando de popularizar la ciencia, casi todos los problemas de este país pueden ser solucionados por la ciencia. Y deberíamos estar abocándonos a eso. Quiero ahora decirles que el programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación buscará generar y articular espacios físicos y virtuales para la popularización de la ciencia y tecnología, fomentar la vocación científica en niños, niñas y adolescentes peruanos, promover la profesionalización de la divulgación científica, la sensibilización a la sociedad peruana sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo del país y en su vida cotidiana. A continuación, quiero que escuchemos a la responsable de este fantástico programa, Gabriela Bertone, para que nos cuente sobre cómo fue el desarrollo del programa y cómo será su implementación y para ella pido que en realidad ha estado detrás de todo lo que ven aquí el día de hoy. Un fuerte aplauso para Gabriela. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Señora alcalde, por recibirnos acá en Vigaflores, señora doctora Madre de Gobernino, a Gisela por darme esta oportunidad de generar este programa, representante también del Ministerio de Educación. Y lo que han visto en el video es un poco el espíritu de este programa, es unir el arte, la ciencia, la gente, científicos, espacios como el Museo de la Electricidad, que amablemente nos ha cedido este lugar para poder generar esta primera acción. Este mural es el primero de varios que queremos hacer dentro del programa de popularización. Este programa ha nacido casi de un sueño, trabajando con mi equipo. Quiero agradecer a Mildred Agustín, a María Gracia Excedio y a Rosario Lapa, que han trabajado mucho para poder sacar esto adelante también. Y es un programa que tiene como objetivo incrementar la cultura científica. Y utilizamos la palabra popularización y no difusión o divulgación, porque estos dos últimos términos tienen que ver con una dirección unilineal, o sea, la academia y la sociedad, la academia dándole algo, dándole conocimiento a la sociedad de manera unilateral. Popularizar es generar espacios de encuentro, en donde la academia y los científicos se sientan parte de la sociedad, conozcan la sociedad en la que están insertas, sepan de las necesidades que también tiene esta sociedad para poder actuar, y también a la sociedad para reconocer y aprender los conocimientos científicos para la vida cotidiana. Y esto es democratizar el acceso al conocimiento. Tenemos varios proyectos en el programa, creo que es el más grande, es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que puedo decir que estamos ya a puertas de tener el terreno para poder construirlo. Esto es un sueño que creo que va a ser un sueño de todos y que tiene larga data. Y también la Semana Nacional de la Ciencia, que es este evento que en los últimos tres años han participado más de 100.000 peruanas y peruanos. Y Eureka, que es la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Escolar, con la que trabajamos con el Ministerio de Educación, en la cual participaron en el último año casi 750.000 estudiantes. Luego tenemos otros proyectos para poder generar capacitación docente, actualización docente en Ciencia y Tecnología de la mano del Ministerio de Educación. Y queremos generar una red de divulgadores científicos en las cuales creo que podemos participar todos. Este programa tiene como componente generar estos espacios de encuentro y también generar capacidades. Queremos impulsar tanto a que científicos puedan expresar mejor o puedan acercarse más con distintas herramientas a nuestra población y también que comunicadores, que periodistas se acerquen más a la ciencia. Entonces, también estamos lanzando una serie de instrumentos para ello dentro de este programa. Quiero agradecer especialmente también al Comité Formulador, están todos aquí presentes, de la Universidad Cayetano Heredia, de la Universidad Católica, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, del IGMED, del Instituto Geofísico, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Apoyo. Ellos han sido realmente muy valiosos para poder generar este programa. Y a su vez, muchos de ustedes que han participado en la consulta pública que hemos hecho. Como les decía a este inicio, este programa ha unido arte, ciencia, música. Los artistas con los cuales hemos hecho este video nos han cedido los derechos para poder utilizar su música. Es gente muy comprometida y creo que a través del programa y este lanzamiento vamos a conseguir más socios todavía. Bueno, y por último, quiero decir que para tener derechos para todos y todas necesitamos una ciencia que derribe prejuicios y que para decir ni una menos necesitamos también muchas científicas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Quiero que ustedes, por un segundo, noten estas imágenes que nos rodean el día de hoy, que de alguna forma representan cómo la ciencia detiene y debe estar cerca a la gente. ¿No? Tenemos por este lado a Einstein y las relativas, que deben estar representando en el Guaralino, imagino. Newton y la gravedad de las manzanas pronto, en gira, en la carretera central. Y es una forma... A ver, voy a contarles una cosa personal, voy a decirles un poco de protocolo. Yo no soy un científico. Interpreto a un científico de mentir en la televisión. No lo soy. Pero durante años he sido un entusiasta del tema. Y lo he hecho a través de dos programas de televisión. Primero se llamaba MadScience, que ocurrió del 2001 al 2006. Y el otro se llamaba Experimentores, que ocurrió del 2014 al 2015. Y uno de los momentos más bonitos que me ha ocurrido, que no ha sido cuando fulano, mengano, ganó yo soy. Y yo se le paso en algún momento, los invitados a mi alrededor van a tener que ponerse de pie y cantar. Y yo los voy a evaluar. Ocurrió cuando una chica se me acercó, cuando yo estaba almorzando en un restaurante en Barranco. Se me acercó y me dijo, durante años he querido decirte esto, yo estoy estudiando ingeniería química, mi familia no quería, pero lo hago porque vi tu programa de televisión. Y descubrí que esta era mi pasión. A mí me cambió la vida. Por supuesto, yo soy un llorón y me puse a llorar inmediatamente, todavía me emociono cuando me acuerdo. Pero para que este programa, que articula tantos esfuerzos tan buenos, tenga éxito, tenemos que dirigirlo hacia todas aquellas personas que hoy día miran a la ciencia con distancia, con temor, sin entenderla, sin realmente asumir que las claves de nuestra libertad, que las claves de nuestra igualdad y que las claves de nuestro desarrollo, están allí, en el conocimiento y en la metodología científica. Y de eso trata este programa. Y por eso tenemos que enfocarnos en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes. El programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación será la herramienta que permitirá al Estado involucrar a la población, niños, niñas y jóvenes con la ciencia, y que ellos se den cuenta lo importante que es tener acceso al conocimiento para desarrollar nuestro país. Continuando con esta conversación, queremos escuchar al director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Isi Feingold, quien nos comentará sobre el programa especial de popularización de la ciencia, tecnología e innovación. Pido un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias, Ricardo. Buenas tardes con todos. Somos muy contentos de estar aquí. En nombre del ministro, también, sender las felicitaciones, porque la verdad es que este es un programa fantástico, ¿no? Y todo el trabajo que ha venido haciendo con CITEC en estos últimos años, ¿no? Con la gestión de Isela, pues es digno de bloquear y es digno de continuar apoyando. Y nosotros, desde el Ministerio de Educación, vemos este programa como una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque es justamente lo que hemos venido comentando, acercar la ciencia, ¿no? A la gente, ¿no? Y sobre todo a los estudiantes, ¿no? En este espacio, en esta escuela, donde tenemos a millones, ¿no? De niños y adolescentes, es uno de los primeros lugares donde tenemos que hacer la ciencia más cercana, ¿no? Y tenemos muchos retos por delante, ¿no? Un reto principal, se ha avanzado con el nuevo currículo nacional, donde se aumentan las horas de la ciencia. Y también con el modelo de formato de formato completa, comenzó también una de las áreas que se priorizaba era la de la ciencia, con el aumento a cinco horas a la semana, de tres a cinco horas. Pero también componer más herramientas, más materiales para nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros hemos hecho una dotación este año de un kit de máquinas simples, luego de varios años en que no llegaban a las escuelas más material para trabajar en el área de ciencia, ¿no? Ha sido un proceso, pues, complejo, larguísimo, de 107 millones de soles, que ya está en las escuelas y que va a ser una herramienta importantísima para acercar también a ciencias y poder tener mayores herramientas y elementos de trabajo para los docentes y para el aprovechamiento de nuestros estudiantes. Y una piedra googlear fundamental, y en esto también ya lo estamos conversando con el equipo de COSITEQ, que es el trabajo con los docentes, ¿no? Si no logramos desarrollar en nuestros docentes y acercar a nuestros docentes también al tema de la ciencia, los esfuerzos de materiales, los esfuerzos de aumento de horas, se quedan en el camino, ¿no? Y creo que ahí es donde está uno de los principales retos fundamentales para también lograr que la escuela sea un espacio de popularización de la ciencia, ¿no? Y tenemos que continuar con programas intensivos de capacitación a nuestros docentes, de aprovechar el uso de los materiales educativos, de trabajar todas las nuevas metodologías, todos los nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, el tema del STEM, que justamente la próxima semana tenemos un evento internacional. Este es como uno de los puntos fundamentales en que está incluido en el programa y que tenemos ya varias líneas de trabajo en ese sentido, pero que es para mí como una piedra angular de que esto tenga más incidencia y más fuerza en nuestras escuelas. También los temas de evaluaciones, ¿no? Este año, en diciembre, vamos a tener la nueva evaluación de PISA, que se va a hacer pública, ¿no? No sabemos todavía los resultados, pero sabemos pues que eso es un reflejo de lo desatendido que hemos tenido a la política en general de ciencias, en este caso, que es una de las tres áreas que se evalúa en las escuelas, ¿no? Y creo que va a ser también una oportunidad para dar un impulso a la priorización de la ciencia, ¿no? Cuando salgan estos resultados, de poder empezar a cambiar los esquemas y de cómo se viene trabajando en la escuela pública el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y también una buena noticia que quería compartir es que en las evaluaciones sensales que se toman esto a nivel nacional, que han comenzado en secundaria el año pasado, para el próximo año también se va a incluir ciencias. Entonces, esto también es una herramienta de información para hacer mejores políticas, para poder tener unos indicadores más claros, ¿no? Y de por dónde es que falta trabajar todavía más en las escuelas, ¿no? Entonces, sumamos a esto las políticas, como decía, de materiales, también de textos que se dotan a todas las escuelas públicas. O sea, tenemos buen material que está llegando, pero debemos hacer un aprovechamiento real del uso, ¿no? Entonces, creo que hay varios elementos ahí en la mesa que se están trabajando desde el Ministerio de Educación y creo que con este programa, el trabajo conjunto que vamos a tener entre el CONSISTEC y el Ministerio, pues, va a ser fundamental, ¿no? Y por eso nos pone muy contentos, creo que, trabajar con dos equipos que se mantienen, ¿no? Después de un cambio de gestión va a ser fundamental y creo que es también un reconocimiento al buen trabajo que se ha venido haciendo y que debe continuar. Así que, nada, hacerle de nuevo y cuenten con el Ministerio como un aliado fundamental para seguir impulsando todas estas acciones en favor de la ciencia. Muchas gracias. Ese es Fango, el director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Un gran aplauso para él, por favor. Y tengo que decirles, habiendo sido honrado con el que me invitaron a participar dos años seguidos de la Semana de la Ciencia, que estas iniciativas realmente cambian vidas. Si ustedes vieran las caras de los niños, niñas y los adolescentes durante la Semana de la Ciencia, cuando entran en contacto con la verdadera explicación de cómo funciona el mundo y cuando se les da las herramientas para que ellos las investiguen, le indaguen y lleguen a sus propias conclusiones. Estamos cambiando vidas. O sea, los chicos y chicas, los adolescentes, los niños y niñas que pasan por la experiencia de Semana de la Ciencia es como que fueran a un concierto de ráfaga, ¿no? O sea, están corriendo histéricos por los pasadizos por primera vez viendo el mundo con ojos del análisis, con ojos de la crítica, con ojos del cuestionamiento, con ojos del estudio, con ojos de la investigación. Es el mejor regalo que podemos darle a alguien, porque además va a contribuir, va a pagarnos a nosotros con una sociedad más justa, más tolerante, con un mejor mundo. Cuando nosotros empezamos a hacer los programas de ciencia, de televisión, yo siempre quise poner una misión y durante años la misión iba siendo tachada, iba siendo cambiada. Queremos ser un programa que todo el mundo conozca, queremos lograr que tenga tanta audiencia, queremos lograr que haya juguetes, que haya kits, que haya no sé qué. Queremos lograr que sea muy bueno, queremos lograr que reciba premios internacionales, queremos, queremos, queremos. Siempre tachamos porque nunca encontramos fuera de la misión. Hasta que encontré un documento escrito por Bill Nye que es una persona que en Estados Unidos hace ciencia por televisión, es un físico. Y él tenía un documento muy sencillo que había escrito cuando empezó a hacer televisión. Y la primera frase es, queremos hacer un mundo mejor. Eso era. Y me aclaró tremendamente el programa. Lo que queremos es hacer un mundo mejor. A continuación, le vamos a ceder la palabra a la doctora Gisela Orgera, presidente del CONCITEC, quien nos hablará sobre la importancia de que el país cuente con un programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación que involucre a la población. Les pido un fuerte aplauso para ella. Gracias, señora, por favor. Estimados amigos, estimado alcalde de Miraflores, señora Magari Robalino, directora representante de la UNESCO en el Perú, Ricardo, Isi, Gabriela, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este día. Y a cada uno desde lo que le ha tocado jugar. Quiero agradecer especialmente a Gabriela y al pequeño equipo de Gabriela. Quiero poner la palabra en pequeño, lo cual no quiere decir que no sea fuerte equipo, por haber trabajado, haber discutido conmigo, darme la contra, no darme la contra, en fin, todas las cosas que tienen que, que llevan a que este día se haga realidad. Pero además de eso, yo quiero agradecer, en realidad, al igual que la ciencia, que siempre avanza en base a lo que han hecho anteriores científicos, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación también avanza en base a lo que lograron predecesores nuestros. Yo quiero darle las gracias muy especiales al doctor Benjamín Martí Corena, que está aquí, que fue presidente del CONCITEC y en cuya gestión se gestó la idea de este Programa Nacional de Popularización, que logró introducir este Programa Especial de Popularización de la Ciencia en el Plan Nacional de CTI, que nos guía hasta hoy día. Entonces, muchísimas gracias, un aplauso para el doctor Benjamín Martí. No solamente lo de popularización, por supuesto, en el plan está, en realidad, la guía de todo lo que está haciendo CONCITEC, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos guía es lo que él señaló en su plan y nosotros lo estamos aterrizando, le estamos dando la forma, puesto que tal vez en esa época el CONCITEC no contaba con el apoyo político con el que pudimos contar y que espero siga. Y estoy segura que las autoridades que acaban de entrar al gobierno van a oír este clamor. Pero ese clamor depende también de todos ustedes y este programa es un elemento fundamental para cerrar este círculo virtuoso ¿no? que necesitamos en el tema. ¿Por qué el programa de popularización es tan importante? Hablo de este círculo virtuoso. Nosotros necesitamos cambiar y desarrollarnos como país. Necesitamos que el conocimiento sea integrado en los procesos productivos que en los procesos sociales. Pero esto no es algo que se hace rápidamente. Esto no es algo a lo que los políticos no es algo que los políticos aprecien rápidamente porque no es algo que dé réditos inmediatos. Entonces lo que tiene que ocurrir es que la población lo pida y así como la gente piensa y quiere tener mejores posibilidades educativas y está preguntando ¿cuáles son los mejores colegios para poner a mis hijos allí? Necesito contar con mejores profesores y que los profesores lleguen a todas partes y necesito contar con libros que lleguen a mi comunidad ¿no? Y que la gente pide eso. La gente también tiene que pedir quiero que haya más ciencia y conocimiento en mi país para resolver los problemas que nos plantea el desarrollo para el desarrollo territorial para saber cómo aprovechar el territorio que tiene mi comunidad de la mejor manera y necesito saber cuáles son las competencias en las que tengo que invertir ¿no? Y qué universidades tengo que ir y en qué cosa voy a poder trabajar y voy a necesitar saber como país también cuáles son las mejores oportunidades dadas mis ventajas comparativas ¿no? Y como empresario tengo que saber qué cosas hacer y para que se genere todo este círculo virtuoso la gente tiene que saber que la ciencia y el conocimiento son importantes para el desarrollo y son importantes para sus vidas. La ciencia está en todas partes la ciencia está en el puente mellizo de llena que nos acaba de construir el alcalde los ingenieros los físicos que han permitido poder construir un puente junto al otro con la misma arquitectura pero con una probablemente con una ingeniería muy distinta y la ciencia también está en la seguridad ciudadana ¿no? Y consiste que interviene en todas esas cosas interviene en la telecomunicación para la salud interviene en la traducción de los idiomas originarios del Perú para que se puedan entender y los podamos entender y podamos entender las historias y el significado de las diferentes plantas que tienen alrededor de sus comunidades y la ciencia sirve para que podamos tener un país con mayor bienestar y como lo dijo Ricardo la ciencia es un mecanismo para llegar a soluciones basadas en evidencia ¿no? y el solo conocimiento de cómo funcionan las cosas ya es una actividad que produce placer ¿no? Saber y descubrir cómo funciona algo en qué se basa el mecanismo en qué se basa que camine o cómo camina eso ya es el placer del conocimiento y la ciencia no nos da solamente el placer del conocimiento que lo otorga y muy intensamente a los científicos y a la gente que trabaja en eso sino que la ciencia es una manera de mirar el mundo y también de preocuparse por el mundo para otorgar soluciones para las personas el programa de popularización nos ayuda haciendo que la gente entienda eso y que la gente luego le pida a los futuros tomadores de decisión qué vas a hacer al respecto qué vas a hacer al respecto de la medicina que necesitamos qué vas a hacer al respecto de los ingenieros en sísmica electrónicos etcétera que necesitamos porque vivimos en un país lleno de terremotos y de desastres naturales y qué vas a hacer para aumentar el número de personas especialistas en corrosión porque ya no queremos más derrames en el oleoducto qué queremos para que la agricultura produzca de manera adecuada en el país ante un escenario de cambio climático y ante un escenario de ocupación de tierras utilizando tierras arables y no tierras enllazas entonces todos esos problemas que nos plantea el desarrollo son problemas que encuentran su solución en la ciencia pero la gente no sabe eso la gente no sabe que detrás de todo lo que usa detrás de todo lo que necesita hay científicos y eso es lo que tenemos que poner en vitrina ¿no? esas son las vitrinas que tenemos que utilizar tenemos que mostrar que los científicos son en verdad los héroes del desarrollo y también tenemos que mostrar que la ciencia necesita de todos y de todas ¿no? que una ciencia con una sola mirada no es una buena ciencia y tenemos que integrar personas con diferentes bagajes culturales y con géneros distintos en el mundo de la ciencia para un ejemplo un par de ejemplos para decirles no es que necesitemos que haya si necesitamos más mujeres en la ciencia pero eso no es el fin necesitamos una visión de género una dimensión de género en la ciencia y una dimensión cultural en la ciencia y me explico por ejemplo ¿saben ustedes que los asientos de los autos solamente han sido probados en hombres y que están medidos para cuidar cuerpos masculinos sin quererlo no es porque quieran solo cuidar cuerpos masculinos sino que desde todos los ensayos han sido hechos con damis de cuerpos masculinos entonces como resultado de eso hay 30% más de daños físicos en mujeres en accidentes de igual magnitud es un ejemplo ¿por qué? porque no se ha pensado que los autos también son conducidos por mujeres luego los medicamentos ¿no? los medicamentos hay todo un proceso larguísimo para producir los medicamentos a partir de las diferentes moléculas entonces pasan por ensayos en células en células estoy comiendo un montón de pasos luego pasan ensayos en animales en ratones en primates hasta finalmente humanos los ratones no hay ratonas son ratones ¿por qué? porque es complicado manejar ratonas por todos los ciclos hormonales de las ratonas igualmente con los primates igualmente la mayor parte de personas que se presentan en los ensayos clínicos son hombres entonces los medicamentos que todos tomamos son medicamentos que están perfectamente ensayados para funcionar en cuerpos masculinos y no en cuerpos femeninos ¿no? y tienen diferentes efectos secundarios según la persona que los toma entonces por eso es que digo que una mejor una ciencia más diversa es una mejor ciencia y tenemos que intervenir la ciencia de esa manera también culturalmente no sé si recuerdan que hace como un año dijeron que ¿por qué se hacían ensayos clínicos con poblaciones indígenas? es absolutamente necesario también quiero que hayan más mujeres en los ensayos clínicos es absolutamente necesario que diferentes etnias participen para saber si los medicamentos tienen efectos negativos efectos secundarios en niños en adultos en diferentes personas para que puedan ser útiles para ellos si no o sea no queremos que los medicamentos sean útiles solamente para WASPs ¿no? entonces tenemos que trabajar para que la ciencia sea incorporada en el ADN de los peruanos para que ellos reclamen que se haga más y mejor ciencia en el Perú porque el Perú es un país diverso que lo requiere eso sería todo muchísimas gracias por estar acá muchas gracias doctora y se lo que da por sus palabras no es casual que en los países y las sociedades más tolerantes con mayores posibilidades de llegar al desarrollo son aquellos que tienen más científicos y en los cuales la población ha reconocido el valor de la ciencia de la investigación del desarrollo de la tecnología y eso nos merecemos nosotros como peruanos parte del proceso de llegar a ustedes el día de hoy de lanzamiento como lo mencioné hace un momento ha sido la creación de estos carteles que les mencioné hace un momento para el programa especial de popularización de la ciencia tecnología innovación es importante involucrar el arte con la ciencia en ese sentido quiero invitar a acompañarnos a una persona para que nos muestre parte de este arte una muestra de esta tarea que emprenderá el CONCITEC él es el artista peruano Ángel Urcubaranga quien fue quien creó estos carteles que rodean el escenario y forman parte de la publicación del programa pido un fuerte aplauso para él por favor él no es Ángel Urcubaranga él es Roberto Alicia él es Ángel Urcubaranga me pido disculpen un segundo voy a acompañar Ángel aquí le doy Ángel buenos días ¿cómo estás? buenos días Ricardo bienvenido aquí por favor acércate Ángel ha creado estos carteles gracias Roberto un poquito está arrugado aquí por favor ¿qué tal Ángel? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de carteles? yo mi familia comenzó en los años 90 yo desde que nací nací entre colores entre pinturas y es algo inherente en mí yo me gusta el arte mi hermano lo hace mi papá lo hace toda mi familia lo hace y he venido así yo soy como la segunda generación de esto y en esta oportunidad les voy a mostrar un poco cómo es que he elaborado estos carteles por favor Ángel empieza cuéntanos cómo es que he elaborado los carteles bueno ya he traído unos algo avanzados porque el tiempo es muy corto pero es básico primero el diseño de esa mano creo que es parte del arte la mano la expresión de mía y tienes ya aquí encima del cartel perdóname para que la gente lo vea tienes un lo he movido lo arruiné para siempre titular del día Ricardo arruina el lanzamiento del programa bueno y has hecho aquí hay un texto que dice ciencia ciencia para todos muy bien esto tú lo has recortado y lo has colocado encima del material que vas a hacer el cartel muy bien ¿cuál es la siguiente parte? el siguiente paso va a ser cuando lo he traído ya avanzado lo has hecho el color negro y ahora lo voy a pasar a colorear muy bien que creo que el color es lo que llama y es parte del trabajo muy bien parte fundamental adelante entonces lo que hacemos es colocar la la malla ok lo cuadramos y ponemos los colores aquí a ver siento que estoy interrumpiéndolo y lo voy a conducir a hacer un texto todo movido ponemos los colores ¿de qué está hecho ese color que tienes ahí? la verdad es un proveedor especial porque no encontramos ni en en serigrafía en opse no se encuentran estos colores son propios hechos al agua la malla tengo que llevarla a lavar para que no se me arruine la malla así es que lo colocamos muy bien estoy empezando a entender algo que no conocía has colocado primero el amarillo en esta parte luego el verde hacia un lado y voy entendiendo por qué hay unas franjas de colores en los carteles tú decides de antemano qué parte del letrero va a tener el color al colocarlos del lado de allá sí ya conforme lo voy diseñando ya lo voy pensando qué colores van a ir en este caso ciencia va a ir color fucsia para todos va a ir un poco degradado de verde con amarillo muy bien pasamos a si la cámara no llega a mostrarlo para todos los que están ahí ha colocado los colores de un lado y creo que la parte interesante es lo que vamos a ver ahorita así que los de trasparense para que vean ah yo sí sí seguro bueno ok con las dos manos me va a saltar la pintura bueno la ciencia involucra riesgos alguien los científicos son héroes los científicos son los héroes de este país así que bueno allá va no hay peligro alguno pero bueno no es un precaución tú sabes que yo tenía pelo y alguien en un experimento me dijo tranquilo Ricardo no hay peligro alguno lo bueno es que las cejas vuelven a crecer en fin vamos hacemos la siguiente este es solo un pequeño previo porque ahora vamos a voltear la malla ok ¿te ayudó? sí por favor no se me hace muy convencido volteamos la malla y ahora procedemos a sacar las partes que vamos a pintar ok por ejemplo en este en este caso vamos a pintar las letras y vamos a proceder a sacar que ya nos sirven esta muy bien ok estamos viendo el negativo de ciencia a mí me parece que esto es súper preciso tú estás diciendo que se está rugando pero si yo hubiera hecho esto todo estuviera terminado en una bola rugada acá en la esquina es práctica práctica con el tiempo entonces esto desde niño ángel desde muy niño como le digo la empresa comenzó cuando yo ya yo nací ya cuando la empresa ya estaba de bebé ya estabas ahí haciendo los letreros yo ya ¿para quiénes has hecho letreros? gente que nosotros reconozcamos para hago detalles normalmente la empresa me pasa para eventos folclóricos chichas pero ahora yo ¿con quién? muñequitas sally dinapauca muy bien chappi esos artistas que lo requieren claro ahora ya has retirado todo el troquelado de las letras y viene la siguiente etapa la siguiente etapa que ya es pintar ok muy bien entonces pensé que habíamos pintado hace un ratito pero bueno evidentemente yo no tengo idea de esto ah ya te voy entendiendo ahora sí este es como hacer el stencil de del color la y entonces a ver centramos un poco hay que tener un poco de precisión para centrar lo voy a arruinar a ver ya no hay procedimiento sí toque perfecto ¿cuántos siglos siglos de evolución hay en estas técnicas que realmente hasta desde la calidad del tinte la maya que pueden haber empezado hace miles de años y que llegan hoy día que ya me callo no para machucarlo por favor para machucar esta es mi ayuda para machucar ¿qué hago? ¿la mesa? sí el marco correcto porque la mesa es un poco aquí se ve este es básicamente el proceso por favor muéstralo ángel pide un fuerte aplauso por favor para ángel aplausos 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 que ha hecho no solo hace un extraordinario trabajo en su vida cotidiana sino que para el lanzamiento de este evento nos ha ayudado enormemente y es responsable de todo el arte que ven a su alrededor puedes levantarlo por encima de tu cabeza hay gente detrás que quiere verlo ahí está eso un fuerte aplauso para ángel y este letrero se lo vamos a regalar así es a la presidenta de CONCITEC Gisela Orqueda Gisela por favor esto es para ti esto es para ti pero pero que está que seque un poco porque se va a manchar bueno ahí está un fuerte aplauso para Gisela y para ángel por favor aplausos 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 muy bien gracias ángel gracias Gisela gracias señor Ricardo gracias a todos por la atención muy bien eso lo van a poner un costadito para que se seque aquí mientras se llevan las cosas yo termino de contarles que hemos llegado casi a la parte final del programa no sin antes hacer un agradecimiento del consejo nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica CONCITEC a las siguientes instituciones fundamentales en este esfuerzo que estuvieron involucradas en la formulación del programa al ministerio de educación al ministerio de ambiente al instituto peruano de energía nuclear al instituto geofísico del perú al instituto geológico minero y metalúrgico al instituto del mar del perú a la pontificia universidad católica del perú y a la universidad peruana cayetano heredia y el instituto de apoyo muchas muchas gracias a todos ellos pido un fuerte aplauso para todas nuestras instituciones finalmente el CONCITEC como ente rector del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica sin así pone a disposición del país el programa especial de popularización de ciencia tecnología e innovación de la misma forma se entrega de los documentos a la doctora Magali Rovalino presidenta de UNESCO representante de UNESCO en el Perú y de la misma forma se entrega el documento al alcalde de Miraflores Jorge Muñoz un fuerte aplauso ahora invito a todos los presentes en este escenario a sacarlos al frente para hacer la foto oficial del lanzamiento del programa especial de popularización de la ciencia por favor nos acompañan al frente de la ciencia en la ciencia de la ciencia Gracias.